¡Uy, lo que tenías! ¡Es espectacular! Dos pelotas de fútbol para el día, ¿o no? ¡No, papá, no es fútbol! ¡Para, para, para! Romario, agarra un platito y poneme un poco de fruta, ¿eh? ¡Tú vas a probar esta fruta! ¿A qué sabe? ¡No, pero mira! Ustedes la pasaron riquísima noche por lo que veo. ¡Ni se imagina! A ver... Nos tienen que meter abogado para sacarnos de Barbie. ¿Sí? ¡No! ¡Yo me quería que ahora viví! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico que hayas encontrado el amor aquí, en mi tierrita! Pero ahora sí, quiero que retomemos lo importante que es definir el plan de ahora en adelante. ¿Plan? ¿Sí? Desayuno, cama, almuerzo, cama, piscina, sauna... Y no sé, a la noche podemos volver a Barbie. ¡No, no, no, no! ¡No, no, me refiero a ese plan! Me refiero a vos hablando con tu amigo, el de Cuba, para sacar a mi marido de allá. Ah, sí, claro. Mira, hoy te compré un ticket de avión para que salgas esta misma tarde. ¿Hoy? Sí, a La Habana. ¡Uy! Pero, papi, ¿qué? ¿Qué dices hoy? El partido... ¡Boludo, hoy es el partido! ¡El partido! ¡No, papá, el clasico argentino! Colombia gana. ¡Estás loco! ¿Qué lado más echará eso, papá? ¿Qué nos van a ganar? ¿Cuánto querés jugar? ¿Cuánto querés jugar? Yo voy a argentino. ¿Cuánto querés jugar? ¿Cuánto querés hablar es, papá? ¿Mil? ¿Mil? No, eso es poquito, dos mil. ¡Tres mil! ¿Por qué no nos concentramos? ¿Concentremos o no? Mire, doña, yo tengo algo muy importante que hacer, que es ver el partido. Ahora, después, yo, si usted quiere, yo viajo de noche a Cuba. ¿Está bien? Ah, eso sí. Voy a necesitar unos pesos para gasto. Vio, viáticos, todas esas cositas, una delante, por favor. ¡Está bien! ¡Grande, la doña es una mierda, la doña!